¡Muy buenas gente! Bueno, aquí tenéis el mazo de golem Es muy parecido al que ya os he enseñado alguna vez en el canal Un mazo sin legendarias La única carta épica que empleamos es el golem y el veneno Que digamos que sería el núcleo esencial del ataque Y lo que he hecho ha sido incorporar el megasbirro Y quitar la mosquetera, ¿vale? Es un mazo que funciona razonablemente bien Y como estoy en mi cuenta, pues para buscar el dragón Bajé mucho Vamos a jugar en gran desafío, ¿vale? Porque ahora en partida normal La gente que me va a salir va a tener un nivel muy bajo Entonces, o sea, vamos a ganar a todos Pero claro, lógicamente porque es que mi golem es de nivel alto Y sus cartas no, ¿no? Entonces, venimos aquí a gran desafío Y vamos a... Bueno, voy a tratar de explicar un poquito las pautas Para utilizar el mazo, ¿vale? Generalmente, si podemos Podemos salir con el golem sin ningún problema Él ha colocado recolector, lo cual acaba de hacer Gastar todo su elixir, no tiene ahora mismo nada Está generando, ahora eso sí va a generar muy rápido Pero nuestro golem va a pasar delante Va a absorber todo el daño que puedan hacernos O todo lo adicional que pueda lanzar Y yo lo que voy a hacer para frenar a su... Para frenar a su gigante Es tirar todas las unidades que van a ir detrás de mi golem, ¿vale? Fijaos que él está metiendo ahora muchas unidades Aquí en cuanto pueda enchufo con el veneno Perfecto Fijaos todo lo que está... Lo que... O sea... Vale, tiene que tirar el gigante No le queda otra El mini peca que, bueno, más o menos se medio distrae con él La cosa es que... A ver, bien tirado a su gigante porque Le ha permitido por lo menos el... Le ha permitido por lo menos que no le tirara la torre Ahora eso sí, ha gastado el gigante Con lo cual no tiene ahora forma de ataque Así que yo voy a salir ya directamente con otro golem, ¿vale? Vamos exactamente con la misma combinación Mira que bien me viene el espíritu de hielo Que va a matar ahí un montón de esqueletillos Voy a tirar los esbirros Porque si no estoy viendo que aquí en la torre me pueden dañar bastante ¿Vale? Esbirros que se van ellos solitos delante Vale, y así que... Terminamos con ellos, con los esbirros Y bueno, pues mejor que mejor, ¿no? Vale, a ver Golem de... O sea, perdón, golem no Gigante del enemigo Lo paramos aquí con esto, ¿vale? Bueno, que le doy un recolector por aquí Para que los golems vayan a por él Bueno Si eso le parece que... Que está bien Bueno, el mini peca... El mini peca... El mini peca es un crack El mini peca es un crack Y lo digo ya aquí Para que todos lo sepáis Vale Bueno, voy a tirar aquí la descarga Antes de que me la líen con los esbirrillos Y con toda la porquería que me están metiendo por aquí Vale, vienen más... Vienen más y más y más y más y más porquería Que no llegue, 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 que no llegue Que no llegue, que no llegue Vale Allá va Golem Golem va Me va a tirar la torre, tío, al final El tío chapas este Venga, canarion Que no pasa nada Nada, 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 nada Bueno, no he tenido que gastar la torre infierno No he tenido que gastar la torre infierno Al final, por cómo ha tirado los gigantes Pues me ha beneficiado Porque yo lanzaba el golem delante El golem iba avanzando Y luego yo pues le iba matando al gigante Con el mini peque y con el megasbirro Que luego se incorporaban al ataque O sea que En ese sentido Si no tenéis que utilizar la torre infierno Pues está guay De hecho en este mazo vendría súper bien el dragón infernal En verdad Vale Porque la torre infierno es la única cosa que es defensiva Que luego se nos queda ahí un poco colgadas Un dragón infernal no vendría nada mal Golem, dragón infernal Bueno Chispitas por ese lado Tiramos el golem por el... Por el mismo lado Vaya suicidio Álvaro Un poquito sí Un poquito sí Vale Pero... Ahora lo... Ahora lo entenderéis De momento Primer golpe Se lo puede llevar ahí Sin ningún problema El... El espíritu Buah, chaval Que... Se ha quedado ahí El chispitas a un hilillo de vida Y eso le ha salvado al final Pero vale Bueno Primer matchball superado O sea digamos Su chispitas ha muerto No ha conseguido atacar Y nosotros le hemos hecho un poquito de daño Muy poco a la torre Vale Para otra habrá que ser un poquito más rápido Quitándose de en medio al... Al... Al chispitas Vale Ahora decide probar con el peca grande Vale Yo sigo con la misma política Vale El golem igual Su peca está avanzando un poquito más rápido que mi golem Con lo cual vamos a pelear más bien tirando hacia nuestro lado Y... Esta vez lo vamos a defender con Con una torre infierno Vale Tira ahí la descarga El peca se ha salido fuera del radio O sea que no voy a gastar No voy a gastar el... 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 El zap De momento no lo gasto Esperamos Vale Chispitas muerto Perfecto Vale En esta ocasión Ni nosotros hemos llegado Ni él ha llegado O sea que... Digamos que no progresamos así Así no vamos a llegar a ningún sitio De esta forma Bueno Espiritillo de hielo Que viene muy bien para parar los golpes del... Viene muy bien para parar los golpes del... Del chispitas Pero bueno Esta vez nos va a tocar más bien pelear Más hacia su lado que hacia el nuestro Vale En cualquier caso Bueno Esperemos porque ahora sí que... Los dos vamos a tener más elixir Vale Vale Ahí descarga para que mueran todos los esbirrillos también Falta sus chispitas Que está con un hilillo de vida Ahí tenía que haber tirado el esbirro tío Bueno Qué liada tío He metido el megasbirro ahí Que no... Que no lo tenía que meter Vale Pero ha gastado aún así Ha gastado... Ha gastado ahí descarga eh Vale Yo no tengo que hacer el... No tengo que cometer el mismo error Que he estado ahí tentado de tirar la descarga Vale Recibiendo mucho daño ahora El mini peca no sé a quién está pegando He fallado la descarga He fallado la descarga Bolazo de fuego que se come ahí la... La torre infierno Tiramos ahí a ese mini peca Lo distraemos un poquito Vale El mini peca mete mucho daño O sea que... Esto es cuestión... Es cuestión de tiempo Que caiga... Que caiga esa torre Vale Golem atrás Lo más importante con los chispitas Es no liarla ¿Vale? Porque ya sabes que un chispitas En nada te tira una torre Y vamos Y se queda más ancho que largo Venga Está todo el mundo ya Mirando al golem Es el momento mágico Vale Bien ahí esos bárbaros No voy a llegar con ninguno Vale A 200 está su torre Tío Vale 270 y algo Es casi un veneno Prácticamente es un veneno Voy a tirar ahí un golem Que me va a entretener A todas sus unidades Las va a entretener Durante un buen rato Vale Ahí están sus chispitas Prácticamente con que llegue Con que llegue el golem Y el golem toque ahí un poco la torre Ahí está Simplemente de la explosión del golem Tenía que caer Y si no Y el golem no explotaba Al lado de la torre Que cuidado Que el golem hace mucho daño Al explotar Vale Si el golem no explotaba Al lado de la torre Tenía todavía la descarga Para poder darle Y los golemitas Que algún golem le iban a dar seguro Vale pues venga Dos victorias De momento dos de dos El mazo funciona Ya os lo digo yo Ahora Que bueno Luego ya El gran desafío Se te dé bien o no Es decir Que hagas toda la hilera Sin perder Eso ya depende Depende un poquito De la habilidad que tengas Y hasta un poco Casi hasta de la suerte ¿No? Contra Según que mazos No va muy bien El mazo del gigante El gigante veneno príncipe Megasbirro por ejemplo No me va muy bien A mi con el golem Porque el cicla mucho más rápido El mazo Entonces lo Utiliza el gigante Y el príncipe Mucho antes que yo Pero También cuando tengo Una mano mala de salida Como es en este caso Por ejemplo Pues tampoco Tampoco es que vaya muy bien ¿Vale? Pero bueno En cualquier caso Sí que En términos generales Estoy satisfecho Con el Con el rendimiento De este mazo Bueno No he conseguido O sea Y al final Pierdo yo Pierdo yo El megasbirro Y no él Vale Tenemos triple mosquetera Tenemos triple mosquetera Amigos Espero que el golem Le dé tiempo A pasar delante De la torre Porque si no He hecho un pan Con unas tortas Pues igual no Vale Bueno vamos bien Nos tira un megasbirro Respondemos con otro megasbirro Estos guardianes Los vamos a parar con esto Vale Tira Tira el veneno Yo de momento No gasto veneno Bueno No yo no gasto veneno Yo no gasto veneno Porque mis golemnitas Están ya muy Muy tocados En cualquier caso Le hemos metido Un daño importante A la torre Que nos va a venir muy bien Vale Recolector Ahora si que tengo golem Con lo cual ahora si que puedo salir Ya directamente al ataque Vale Él No puede ahora mismo Tirarme el trío de mosqueteras Aunque lo que estará pensando Es decir Vale Que se acerque el golem Y yo lo defiendo Con el trío de mosqueteras Vale Bueno Pues lo Tira el trío de mosqueteras Quizá incluso antes Vale Vale venga El golem va a explotar Vale El golem reventado Su mosqueteras reventada Vienen mis esbirros Por detrás Esto ya sin embargo Si que tiene mejor pinta Han enganchado el primero Al mini peca Que pena Que penita Que penita Bueno Vale Trío de mosqueteras de nuevo Golem Bueno Mis esbirros aquí Que conste que no eran necesarios Joder tío Se me ha quedado Se me ha quedado Un trío Una mosqueterilla Se me ha quedado Ahí suelta Sabes Que no ha llegado a entrar Bueno He perdido He perdido Seguro ya Seguro ya El ataque de este lado Ah tío Ay con lo bien que habíamos empezado Porque le habíamos metido Le habíamos metido Bastante daño a la torre El problema es En el momento en el que Entras en doble de elixir El otro jugando con El trío de mosqueteras Y además con recolector Que es uno de los detalles Que el mazo que estoy utilizando yo A pesar de llevar golem Y a pesar de ser Relativamente caro No juego con recolector Con lo cual Pues eso al final En el último minuto Te pasa factura Y bueno Pues si te dividen bien Las mosqueteras y demás Pues al final Te llevas esos sustos Pero bueno Seguimos adelante Porque igualmente No nos rindamos El mazo funciona Con relativo éxito Vale No voy a meter ahí Muchas más cosas Tenemos ahí un mini peca Por cierto Que lo voy a parar Con un Con un hielito Que suerte ha tenido ahí Que el mini peca No se ha comido el daño De la explosión del golem Que si no No habría estado Para poder haber Vuelto a golpear Vale Ese megasbirro No va a llegar A tocar la torre Con lo cual Podemos seguir Acumulando elixir Podemos seguir Acumulando elixir Y Sultamos el golem Vamos en cuanto podamos Hemos recibido más daño Nosotros que él En todas formas Vale Planta recolector Estoy pendiente De un posible ataque Que me pueda hacerme Por la parte izquierda Pero bueno Como yo estoy ganando Elixir Más o menos O sea Que no me salen las palabras Ahora él tiene Más elixir que yo Vale Seguro Pero Y además me está espiando Que fijaos Que tiene ahí el uno Que tarde Mi descarga Bueno Atentos al mini peca De la parte izquierda Que es el héroe De la partida Que claro Mientras Mientras estaba centrando En En ver como mataba El En ver como Acababa con el Con el golem Yo mientras tanto Pues he venido por el otro lado Y le he hecho el lío Vale A ver Viene por aquí Vale Ya no tienen escudo O sea que no van a tardar En morir Y no Y no ha golpeado Mi mini peca Ah por el veneno Buah No No tiene suerte Ni nada Majo No tiene suerte Ni nada Vale Creo que ya está Creo que ya está Porque ahora te quito La princesa esta De aquí de en medio A ver A ver a donde vienes Oh He acertado el lado Jeje Vale Pues se acabó Victoria ¿Dónde vas con el rayo? Por favor Por favor Moderate Moderate Kiyo Victoria para mi No para ti Para mi Vale A ver Nos llevamos aquí Tres Tres victorias Una derrota O sea Lo ideal sería Poder hacerte Las seis primeras Con una sola derrota ¿Vale? Ese sería un ritmo Más o menos Que te permitiría Luego poder Completar el gran desafío Ehm Hmm Buah Esto Esto es un mazo Una salida de mazo Que es malísimo Para mi ahora Porque no tengo No tengo nada Tío Que tirar Bueno Me ha tirado flechas El mini peca Ha conseguido llegar Dos veces Ahora el me tira el suyo Creo que con estos esbirros Lo puedo parar Uff Casi Casi me la lía ¿Eh? Vale Ahora ya sí que tenemos el golem Y con el golem Sí que podemos atacar Aunque intuyo que él tendrá Más elixir Además que tiene el recolector Con lo cual Ehm Será él seguramente El que lance ataque antes Ehm Pero bueno Si no Pues planto golem Vale Él decide seguir acumulando Acumulando elixir Con lo cual Pues si no quiere atacar él Atacamos nosotros Y punto ¿Vale? Ahora tiene que preocuparse De cómo parar el golem A pesar de que bueno Pues tendrá un montón de elixir Y demás Vale Un chispitas No te creas que me asusta Tu chispitas ¿Eh? Vale Chispitas muerto También Bueno Me ha arañado un poco la torre Con el gigante Las cosas como son Pero teniendo en cuenta Que íbamos en inferioridad De elixir Creo que no ha ido mal la cosa Vale Creo que no ha ido mal la cosa Su torre está ya a 800 Por cierto Con lo cual Creo que probablemente Un ataque más de golem Acabe con ella Bueno Dos recolectores ahí juntitos Que son muy tentadores Para plantar un veneno Pero de momento No lo voy a hacer Y yo si fuera él Hubiera atacado por el otro lado Yo si fuera él Hubiera atacado por el otro lado Pero bueno Decide venir por aquí Sin problema Por mi parte Uno Dos No puedo gastar la descarga Con el No puedo gastar la descarga Con chispitas Vale Perfecto Por colocarme Gracias por colocarme Todos los esbirros ahí Bueno A 500 está La cosa esta Sigo defendiendo la torre Ahí como buenamente puedo Pero Pero me cuesta ya Me cuesta ya llegar Esta vez que he llegado Solo le he metido 300 de daño Entonces Es duro eso Es duro Bueno Vamos a meter aquí ya el veneno Antes incluso De que se pueda beneficiar El golem Reseteamos chispitas Nuevo veneno Tiro Está nada Su torre Vale 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 Estaba diciendo Tío No puede ser que el veneno No haga efecto Buena partida Bien jugado Imaginaos si esto mismo En lugar de hacérmelo En esa torre Lo hubiera hecho en la otra Probablemente nos lo habría puesto Bastante más complicado Es decir Atacando por el lado opuesto Donde te ataca el golem Que suele ser generalmente Lo que mejor funciona Bueno Cuatro victorias Una derrota Vamos a seguir avanzando A ver si lo podemos dejar Como digo En 6-1 Vale Que para esta primera parte De vídeo Pues no estaría mal Primera parte digo Porque Aspirar a pasarse Un gran desafío En un solo vídeo Creo que A pesar de que Hago vídeos algunos Que son bastante largos Es demasiado hasta para mi Bueno A ver Tenemos mini peca Vale A ver Bueno Dos unidades ahora Que meten mucho Mucho daño Pero que no van a tener Ocasión de De dañarme Demasiado Durante mucho rato Al golem Vale Esos esbirros Tampoco les voy a dejar Mucho ratito Lo que es que Tardan Tardan más en morir Son un poquito más pesados Pero bueno Vale Golemnitas fuera Tocamos su torre La arañamos Le damos los primeros Los primeros avisos Voy a recibir el daño De esos Con lo cual Al final Los vamos a quedar igual Prácticamente Y vamos a ganar Bueno no Prácticamente no Me ha hecho 100 puntos Más de daño Vale Y vamos ya De nuevo otra vez Al ataque El príncipe Supongo que tendrá Mazo probablemente Gigante príncipe Pero bueno Ahora lo veremos Ah no Mira Tiene el esqueleto gigante Es la carta que Que está utilizando Vale pues voy a intentar Matar primero al mago Vale tú Pues ahora Ahora liada máxima Porque no puedo Parar al esqueleto gigante Porque no tenía Más cartas de tierra No por otra cosa Pues nada El esqueleto gigante Me tirará la torre Yo le tiraré la suya Al final Hemos hecho un intercambio Bastante raro Pero bueno En fin A ver si se acercan Los golemitas Y cuando exploten Matan a los duendes Bueno Los dejan tocados Por lo menos Vale Vamos Últimos 60 segundos Todavía no he vuelto A ver en acción A su príncipe Vale Viene con el príncipe Gigante Esqueleto gigante O sea Tiene cartas Que van a ser molestas El esqueleto gigante Por cierto Va a ser muy molesta Para el golem Cuando reviente su Cuando reviente su Su bomba Y también para las unidades Que vengan mías Claro porque Pensad que claro Que todos mis esbirritos Y demás han muerto Vale A ver Bueno Ha gastado ahora Bastante elixir Bola de fuego Príncipe más Mini P.E.K.K.A Es mucho elixir Fijaos Esqueleto gigante Que tenemos por aquí Vale El golem El golem Ha llegado El golem Ha llegado Y ha hecho mucho daño Che, 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 che Príncipe Ni te muevas Ni te muevas Yo voy a lo mío Vamos El mini P.E.K.K.A llega El megasbirro llega El megasbirro llega El megasbirro llega Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está Vale, victoria Victoria Le clan de schools Eh Clan francés Vale Cinco victorias Una derrota De momento Estamos mejorando un poco la estadística Que al final empezamos con un 2-1 Y fue como Este mazo Bueno, ya estáis viendo O sea A este ritmo en verdad Si cada 5 partidas Pierdes una Tardo o temprano Tardo o temprano Se va a ganar el desafío Vale O sea, el gran desafío Es un buen ratio Es un buen ratio de victorias No, veremos a ver si ahora Podemos mantenerlo Vale Empieza por ese lado Yo también empiezo por ese lado Vamos a intentar matar al gigante Con el mini P.E.K.K.A Vale Mini P.E.K.K.A y Esbirros Dejemos que el golem pase delante Y así nos permite ver también Que es lo que va jugando él Vale O un chispitas Bueno, la parte positiva De todo esto Es que Oh, chaval Estaba llegando ya el mini P.E.K.K.A Ahí para meter Para meter su golpe Bueno A ver, tenemos un chispitas No sé si lo va a acompañar o no Por si acaso Solo por si acaso Voy a tirar esto aquí Un golpe de chispitas Es algo muy fuerte Entonces No me conviene Recibirlo A ver si puede golpear Una vez al mago de hielo Bueno, por lo menos Vale Defendemos con infierno No, descarga no Descarga no Porque la descarga La necesito para Chispitas Aunque luego no lo he usado Pero bueno Pues ya sabéis Que para chispitas Me viene bien Vale, un esbirro Que ha conseguido llegar Este que ha metido Un golpe también Pues bueno Dos golpes de esbirro Su torre en 1569 Imagino que ahora estará Esperando de nuevo A que vuelva a iniciar Yo ataque Él ha gastado ya al gigante Con lo cual lo único que tiene Es el chispitas Y a mí como me gusta el riesgo Pues vamos directamente A buscar el chispitas El rival ha abandonado la partida Aztec and Warriors Se ha vuelto a unir Se ha vuelto a unir Se ha vuelto a unir Problemas de conexión Ahí está su chispitas Bueno, voy a tirarte esto 1, 2, 3, 4, 5 Ahí está la descarga Perfecto Bueno, están entrando ahora Con muchas unidades Pero su chispitas Que está a punto de disparar No lo va a hacer Porque yo confío en mi megasbirro Eso es Es un crack Es un jefazo el megasbirro Venga Vamos para adelante Su torre está ya a 800 Dale un golpe al mago de hielo Ah, gigante Bueno, no está mal tampoco Vale, estoy esperando ahora El chispitazos Que me va a meter Prefiere jugar bola de fuego No quiere más chispitas Ha dicho Lo de chispitas no está saliendo bien Lo de chispitas no está saliendo bien Bueno Creo que Ah, me ha desviado el mini P.E.K.K.A Me ha desviado el mini P.E.K.K.A Espérate Que todavía la partida no está aquí Vale, ya sí, ya sí Ya está, ya está, ya está Ya está, amigo ¡Victoria! Vale Pues a ver Con esto creo que ya Completamos el vídeo Por lo menos Vale Que sería la primera parte De este nuevo Intento de gran desafío Vale, en esta ocasión Presentándoos mazo con Golem megasbirro Es un combo que funciona muy bien Igual que el gigante megasbirro funciona Pues el golem funciona aún mejor El problema que tiene es que Claro, lógicamente es más lento Cuando te enfrentas contra un mazo Como es el gigante Con el príncipe Y el veneno Y el megasbirro también Por ejemplo Que es un mazo Que funciona muy parecido Al que llevamos nosotros Vale, simplemente Que en lugar de mini P.E.K.K.A Tiene príncipe Que es más rápido Y en lugar de golem Tiene gigante Que tiene mucha vida Menos que el golem Pero tiene mucha vida Y que se suelta antes Es decir, que el mazo da vueltas Cicla mucho antes Sí que es un mazo Que nos encontramos Con algunos problemas Especialmente si el otro rival Es suficientemente hábil Como para iniciar ataque Con el gigante Por una de las líneas Mientras yo inicio ataque Con golem por la otra Porque al final A mí no me da tiempo Defender ambas líneas Pero bueno Como ya veis Funcionar funciona Y bueno Pues intentaré en otro vídeo Continuar A ver si sigo más o menos Con este ritmo de victorias Que puede que no Puede que no sea mi día Y entonces pues Sea peor todavía Y la liemos Y pierda dos seguidas Y solo nos consigamos un cobre De grandes albios 6 Pero bueno Por lo menos Os dejo ya aquí La primera parte De un mazo Que funcionar funciona En fin señores Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Y recordad Que los ataques Hay que hacerlos Sin prisioneros Adios Un momento Vamos a abrir Vamos a hacer Algunas ofertas Vale Ya que tenemos Porque uno nunca sabe Donde se puede esconder El dragón El dragón infernal Entonces oye Pues podría ser Que igual Aquí no En un cofre de madera Tampoco va a salir Bueno Bueno uno nunca sabe Vamos a hacer Un último intento Que es comprar Esto es El pack de arena 4 Vale Bueno Pack de arena 4 Confirmamos la compra Y vamos en el cofre En el cofre mágico A ver que sale Después de todos Los cofres que he abierto ya Sobre todo en arenas bajas No creo que salga aquí Pero bueno Oye Uno nunca sabe Como digo El dragón puede esconderse En cualquier parte Puede ser No he contado las épicas Creo que no han salido épicas Ahí están Dos ballestas para variar Bueno En fin señores Que ahora ya si que me despido Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Y recordad Que los ataques hay que hacerlos Sin prisioneros Adios Adios